Hello chicas, ¿cómo están? Yo soy Melisa y el día de hoy estoy súper contenta, contentísima más bien, porque hoy voy a hacer un tutorial con productos que me llegaron hace unos días, que la verdad, wow, estoy impresionada. Me llegó la línea de Yuya de Republic Cosmetics y la verdad es que me ha encantado todo, amé el resultado, amé el look. Y como ya vieron en el título del video, el día de hoy les voy a hacer dos looks. El primero va a ser un look de día que después lo transformamos a un hermosísimo, como pueden ver, look de noche. La verdad es que fue súper fácil y se van a quedar impresionadas cómo es que tan rápido podemos convertir un maquillaje de día a uno de noche con la misma paleta. Y obviamente estoy hablando de esta paleta tan bonita de Yuya que me encantó. La verdad es que yo no lo había usado hasta este tutorial. Había hecho un swatch pero en la mano y obviamente saben que es absolutamente distinto y no tiene nada que ver cuando probamos algún producto en la mano a en el rostro. Y la verdad es que, wow, que impresionada en la manera que pigmentan, los tonos tan bonitos, los labiales que tan hermoso huelen. Aparte les voy a probar varios labiales. Entonces si quieren saber cómo hacer este look y si quieren ver todo el proceso, sigue viendo este video. Vamos a comenzar con el look de día y vamos a dar nuestra primera pasada sobre la cuenca. Vamos a aplicar este tono sobre toda la cuenca y a la vez vamos a ir como que difuminándolo, como que hacia la parte de arriba de nuestro párpado para que vayamos agrandando poco a poco nuestro ojo. Que quede súper bien difuminadito. Vamos perdiendo trazos sin miedo. Como ya sabemos, cada que vamos difuminando un tono va perdiendo su intensidad y va, pues obviamente, petiéndose los trazos, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es que la cuenca esté súper marcada. Entonces vamos a repetir el mismito paso. Vamos otra vez a acentuar la cuenca. Y volvemos a difuminar solo para que no se vea como que súper marcado, pero sí queremos que nuestra tonalidad se vea un poquito más intensa. Y ahora con este tono vamos a ir a aplicarlo hacia el párpado móvil. Y vean qué bonito está. Aparte me encantó porque vean la pigmentación. Literalmente en la primera pasada ya se ve increíble. Me encanta este color verdecito porque siento que el verde como que siempre nos ayuda a resaltar la mirada. Se ve súper bonito. Vamos a aplicarlo sobre el párpado móvil. Ya saben, siempre dejamos de aplicarlo aquí como hasta la mitadzita. Y después ya nada más nos ayudamos como que a barrerlo con el dedo, ¿ok? Y ahora con el mismo tono que utilizamos al principio, solamente vamos a dar un poquito de color por la parte de abajo. Vamos a delinear por fuera de la línea de agua. Acuérdense que cada que delineamos por la parte de abajo, cuando lo hacemos por dentro de la línea de agua, el ojo va a tender a verse un poquito más pequeño. Pero si lo hacemos por la parte de afuera, vamos a tratar de agrandar nuestro ojo. Este tono lo vamos a utilizar para dar un poquito más de luz y lo vamos a aplicar en el lagrimal y lo bajamos un poquitito aquí abajito. Lo unimos con el delineado que ya tenemos. Y ya casi terminamos nuestro look de día. Lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar máscara de pestañas. Yo voy a utilizar esta que es la máscara de varios aceites. Que la verdad es que desde que hice el unboxing en Instagram, todo el mundo me dio súper buenas referencias de esta máscara de pestañas. Todo el mundo me dijo que este rímel era la maravilla, que estaba padrísimo, que te dejan las pestañas hermosas y así. También está este por acá. Pero ya me dio muchísima curiosidad de tan buenos comentarios que tengo este. Entonces, por esta ocasión voy a utilizar este. O bueno, ¿qué opinan si en un ojo aplico este y en el otro este? Vamos a ver, vamos a poner a prueba los dos al mismo tiempo. A ver, vamos a ver el cepillito de este. El cepillito está padre. Es como que de goma, no sé cómo explicarles. Y tiene las celditas separadas, entonces esto ayuda mucho a separar las pestañas. Entonces, vamos a ver qué tal queda con este. Y este lado es el resultado del rímel de 10 aceites. La verdad es que sí está muy padre. Como muchas lo mencionaron, sí fue como que una característica en específico. De que no te deja grumitos ni te junta las pestañas. Entonces se ve súper padre. Porque al tener las pestañas perfectamente separaditas y maquilladitas, te da un efecto súper natural y súper bonito. Y vean, me gustó muchísimo. Vamos a ver el que tiene. Y vamos a comenzar por ver su cepillito. Es un cepillito que tiene como que una ondita. Entonces eso nos ayuda a que nuestra pestaña entre súper bien al cepillito. Y con esa misma onda le podemos dar como que un efecto más alargador a nuestras pestañas. Vamos a ver qué tal. Y este lado es el resultado de esta máscara de pestañas. Y la verdad es que las dos están súper padres. Las dos tienen lo suyo. Me gustaron. Los cepillitos son muy prácticos y están súper bien. Pero la verdad es que si me irán a elegir entre una de estas dos, creo que por una ocasión en la vida les voy a dar la contra y me voy a ir por esta. Esta está padrísima, pero ya saben que yo soy muy drama y me encanta que las pestañas sean muchísimo. Entonces siento mil veces que con esta se noten un poquito más las pestañas que en este lado. Pero de todas formas las dos se ven súper bonitas. Y como les decía, ya casi estamos acabando el make up de día y ya nos damos falta ponerlo en la vida. Para un maquillaje de día yo utilizaría cualquiera de estos dos labiales. Este es de labial bonita y este es de labial quédate. Los dos están súper bonitos. Me encantan los tonos. Y obviamente voy a aplicar los dos para que tengan dos opciones. Oigan, oh my god, no puedo creer. No sé cuál de los dos labiales me gusta más. Los dos están súper bonitos. Y a pesar de que yo no uso tonos que no salgan del rosa, ya ven que siempre traigo nudes, pero con un subtono súper rosita. Este como que naranjita me encantó. Se ve súper bonito. Y siento que está padrísimo para esta época de verano, que utilizamos colores así súper vivos, maquillajes también como que muy luminosos y así. Me encantó. Y esta es la opción que yo les dejo para un maquillaje de día. La verdad es que como pudieron ver está facilísimo y se ve súper bonito. Vean. Me encantó. Me encantó todo. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme aquí en sus comentarios cuál opción les gustó más. Si con el labial bonita o con el labial quédate. Y ahora vamos a transformar todo esto en unos pasos y también rapidísimo a un maquillaje de noche. Como es un maquillaje de noche, queremos que se noten un poquito más los tonos, que se haga nuestra mirada un poquito más enmarcada, más padre. Entonces el primer paso que vamos a hacer es simplemente remarcar la cuenca con el mismito tono que ya teníamos. Vamos a hacer el mismo paso solamente para que se vea todavía más intenso. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar un poco de sombra negra para oscurecer todavía un poquito más nuestro look. Y la verdad es que el día de ayer que hice los swatches en la mano, me quedé impresionada de la manera en que pigmentó el negro. Entonces vamos a ver qué tal en los ojos. Lo vamos a aplicar. Justo en la esquinita del ojo, vamos a dibujar como que una bubé, bajando hacia el párpado móvil y subiendo hacia la cuenca. Oigan, vean, la neta es que sí pigmenta súper bien. O sea, sí se ve muy oscuro, se ve negro porque la mayoría de las veces las sombras negras se ven como que súper grises. Entonces, esta está súper padre. Primero aplicamos y después con la misma brochita vamos como que difuminando el tono para que se unifique con el café que ya tenemos. Vean qué bonito se va viendo. Me está encantando la pigmentación de cada uno de los colores que he estado utilizando. Ahora, como les enseñé al principio, esta paleta viene con una brochita incluida. Entonces voy a utilizar el lado planito porque me va a ayudar a hacer un tipo como cut crease porque quiero que la siguiente sombra pigmente súper bien. Entonces voy a aplicar un poco de corrector o base, lo que sea que tú tengas a la mano. Lo voy a aplicar desde el lagrimal sobre todo mi párpado móvil hasta aquí que es donde empieza el negro. Porque no queremos como que quitarle protagonismo tampoco al negro porque eso es lo que va a hacer que mi maquillaje se vea súper intenso, así como que de noche. Entonces hasta ahí como que dejamos de aplicar pero vamos difuminándolos para que se unan. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a rellenar todo el área que limpié con corrector con dos tonos que son estos que les van a aparecer en pantalla. La verdad es que esos dos tonos me encantaron. Uno es el que yo utilicé en el maquillaje de día y me encantó como se veía. La verdad no tenía plan de utilizar dos sino uno, pero de tan bonito que se veía dije se lo tengo que poner al otro también. Entonces voy a comenzar con el que es como que verde más fuertecito de acá hacia acá. Voy a comenzar a aplicarlo y doy como palmaditas para que al mismo tiempo se vaya perdiendo con el negro. Y ahora con el verde que es ya un poquito más clarito vamos a rellenar la parte que sigue como que en blanco. Y de igual manera lo vamos uniendo con el verde que ya es un poquito más oscuro. ¡Ay wow! Estoy impresionada, me está encantando el resultado. ¡Sí, súper bonito! Me encantaron las sombras, vean qué pigmentar increíble. Bueno, ahora lo que sigue es que vamos a aplicar sombra negra aquí abajito como les decía para seguir intensificando el look. Ahora vamos a delinear por la parte de arriba y estoy muy emocionada de probar este producto. Vean, este es un plumón para poder delinearnos lo más fácil del mundo. Adelinen por qué. Porque la verdad creo que es el mejor invento que pudo haber hecho el ser humano. Poner un sellito para poder hacer el cat eye fácil. Ya ven que nosotras siempre sufrimos porque la línea nos quede perfecta, nos quede súper de chita y nos quede súper bonita. Pues bueno, esto es exageradamente fácil y de verdad no estoy bromeando. Vean esto, aquí ya está el sellito y lo único que va a hacer es vamos a aplicarlo a nuestro ojo y de esta manera, vean. ¡Ay no se enfoca! Ahí está. De esta manera ya va a quedar nuestra línea perfecta. Estoy nerviosa porque nunca lo he asustado, pero vamos a ver cómo queda. ¡Oh my God! ¡Point! Ya está de que la colita de mi delineado, ya lo único que voy a hacer es que voy a delinear con la otra parte del plumón. Que la verdad es que me encantó porque la punta está súper finita y me va a ayudar a hacer el delineado mucho más rápido. Necesito que vean de cerca el delineado más fácil de toda la historia. Y hablando del plumón, o sea no nada más del sello, el plumón es muy bueno. Tiene una punta delgadita como les decía, eso nos ayuda a facilitar trazos, a entrar a lo mejor hasta el lagrimal. Y en cuanto al tono, al color, está muy padre porque es un negro muy intenso. Y wow. A partir de este momento creo que ya me voy a comenzar a delinear más seguido. Porque la verdad es que no lo hacía tanto porque me costaba muchísimo tiempo, batallaba para que me quedara derechito, los dos iguales y así. Entonces ya no hay excusas. Y ahora solamente voy a aplicar unas pestañas postizas para que mi look se vea todavía mucho más dramático, mucho más de noche. Para que puedan ver el cambiazo con una sola paleta y con bien poquitos cambios. Y así terminamos este look que es la versión de maquillaje de noche. Y para este maquillaje tengo otras dos opciones de labiales. Uno es el labial sirena. Vean este tono está súper bonito. Y otro que también está padrísimo es el labial chiquita. Entonces vamos a ver para que ustedes prefieran con cuál se queda. Chicas, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y que les vaya a servir. Yo sé que muchas tienen los productos de Yuya. Y ya había mucho tiempo que me habían dicho que los probara, que les hiciera algún tutorial. Y la verdad estoy muy emocionada de que por fin les voy a traer los primeros dos looks con esta paleta. Y ya saben, si van a recrear alguno de estos looks, mándamelo por mis redes sociales que van a estar apareciendo por aquí. Y para poder repostearte y para poder estar en un contacto muchísimo más directo. Y también si aún no te suscribes a mi canal, te invito a que lo hagas de este lado. Y que le piques también a la campanita para activar las notificaciones. Y te llegue un aviso cada que suba un nuevo video. Por mi parte es todo. Espero que se la pasen súper bien. Y nos vemos en el próximo video.